ya emiko sale este viernes y si estás pensando en tirar por ella pues te traigo aquí una build y una guía de cómo funciona este magnífico personaje personaje de cinco estrellas catalizador electro y por lo tanto este personaje hará daño electro con todo su da sus ataques básicos serán daño elemental harán voy a explicarte un poco cómo funciona este pedazo de personaje los ataques básicos como podéis ver simplemente hace daño electro y ya está tenemos un ataque cargado que hace este pedazo de rayo luego tenemos la habilidad elemental que lo que hará es crear tres cerezos así los cuales empezarán a lanzar rayos a los enemigos estos cerezos tienen un nivel vale cuando creamos un cerezo empezaremos en el nivel 1 el segundo cerezo hará que estén en nivel 2 los dos cerezos y el tercer cerezo harán que esté el nivel 3 y están a los tres cerezos en nivel 3 y eso hará que aumente un poquito más el daño elemental el daño electro vamos a poner en práctica un poquito para que veáis cómo funciona veis aquí que sale el enemigo y nosotros pues le hacemos daño electro con pues nuestros ataques normales vale tenemos el ataque cargado ahí lo podéis ver y luego tenemos la habilidad elemental y como podéis ver empieza a lanzar rayos al enemigo vale 6k 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 vale la habilidad definitiva lo que hará es esto un lanzará un pedazo rayo y los tres cerezos que hay puestos en el campo de batalla se destruirán y harán tres rayos lanzarán tres rayos si tienes tres cerezos harán tres rayos si tienes dos pues lanzará dos rayos y si tienes uno por lanzar un rayo más el definitivo el del ataque final y si no tiene ninguno pues sólo hará el del ataque final en total haremos cuatro rayos es una barbaridad el daño que puede llegar a hacer este personaje si no me lo matan antes bueno pues prácticamente es lo que explicaba aquí tenemos los ataques básicos aquí tenemos la habilidad elemental vale y aquí tenemos la habilidad definitiva que podéis ver pues hombre necesita 90 de energía por lo tanto vamos a necesitar un poquito de recarga de energía o alguien que nos proporcione esa recarga de energía aquí tenemos el talento pasivo que si tenemos cerezos en los cerezos estos en el campo de batalla y lanzamos la habilidad definitiva como ellos se van a destruir como esos cerezos se van a ir destruyendo pues nos dice que por cada cerezo dice que el tiempo de espera de la habilidad elemental se reiniciará una vez por cada cerezo que se queda destruido vale este es un talento bastante interesante y que se consigue a nivel 2 de ascensión y aquí tenemos el talento otro talento pasivo que dice que aumenta un 0,5 un 0,15 por ciento el daño que infligen los cerezos por cada punto de maestría elemental que tenga ya evico ya emí aquí bueno podemos poner algo de maestría elemental pero tampoco tenemos que priorizarlo mucho luego tenemos aquí otro pasivo que simplemente no aumenta el 25 por ciento de propiedad de obtener a la hora de fabricar materiales de talento hay una propiedad del 25 por ciento de obtener otro aleatorio de la misma región y tipo que los materiales usados ya emí que puede llevar varios artefactos podemos llevar 2 y 2 o de 4 piezas tenemos furia del trueno tenemos furia del trueno que nos da un 15 por ciento de bono electro y si llevamos las cuatro piezas nos aumenta un 40 por ciento el daño infringido por sobrecarga electro cargado superconductor y sobre florecimiento y aumenta en un 20 por ciento el bono de daño generado por intensificación no digamos que aumenta las reacciones elementales de que hace electro con el resto de elementos luego tenemos orquesta errante que nos da algo de maestría podemos llevar 2 de orquesta de orquesta errante y luego tenemos ritual de la nobleza que es para aumentar el daño de la habilidad la habilidad definitiva y final declarador o cualquier otro artefacto que nos dé también 18 por ciento de ataque en mi caso yo he utilizado dos furias de dos de furia del trueno y dos de final declarador pero puedes utilizar cuatro furias del trueno si lo ves bien puedes utilizar dos de errante y dos de furia del trueno para tener maestría y daño y bueno daño electro cosa que bueno tampoco es muy recomendable también tenemos furia del trueno con callador que es lo que tengo yo cuatro de furia del trueno o también podemos mezclar furia del trueno con ritual de antiguo de la nobleza aquí tenéis las ubicaciones de cada uno de los artefactos que te acabo de mencionar en la flor vida la pluma ataque en el reloj ataque en porcentaje en el cáliz bono de daño electro y en la corona de mi crítico o por el crítico dependiendo de cómo lleves el arma y como tengas balanceado el personaje también puedes poner maestría elemental pero y stats secundarios serían daño crítico pero de crítica ataque en porcentaje recarga de energía te puede venir bien y bueno maestría elemental y algo de vida no descuidar tampoco la vida importantes pero esos serían los stats secundarios priorizando siempre daño crítico pero de crítico y ataque en porcentaje este sería el artefacto perfecto lo que tienes que llevar en todos los artefactos ataque ataque porcentaje daño crítico problema de crítico las constelaciones bueno la c1 simplemente es para darnos un poquito más de recarga de energía así que bueno aquí es cuando no vamos a necesitar mucho la recarga de energía porque ya nos la da esta constelación importante si ya la tienes allá de mí que quieres sacar la c1 pues esto te va a venir bien para la recarga de energía la c2 es importante ya que los cerezos aumentarán el nivel empezarán en el nivel 2 cuando crees un cerezo ya empezará en nivel 2 el segundo cerezo será nivel 3 y el tercer cerezo será nivel 4 y eso hará que su alcance de su alcance de ataque aumenta en un 60% a tener cuenta el 3 simplemente sube más 3 el nivel de la vida definitiva aquí tenemos la 4 aquí simplemente la c4 nos dice que cuando un cerezo hace daño hay un rayo un enemigo pues todos los miembros del equipo obtienen un 20% más de bono de año electro por lo tanto aquí es si la quieres llevar con personajes electro esta c4 te va a venir de perlas la c5 simplemente sube más estrés en la habilidad elemental y la c6 pues nos dice que los ataques de los cerezos kitsune ignoran un 60% de la defensa del enemigo es que en fin talentos a priorizar la habilidad elemental es un personaje que está enfocado a utilizar la habilidad elemental junto con la definitiva vale también la puede llevar a cargados la puede llevar a cargados lo que pasa que sus ataques cargados son un poquito más lentos de lo normal así que cada uno que la lleve como el de la gana pero estas dos priorizarlas a tope a tope de las armas la de cuatro estrellas la mejor es sinfonía para mí porque aquí nos da bufo de ataque y nos da a bufo de daño elemental y bufo de maestría elemental es que nos viene todo en de perlas 240 puntos de energía de maestría elemental nos viene bien para los cerezos si nos sale de porque esto es un poco aleatorio el ataque buenísimo y el daño elemental también por lo tanto este arma es perfecto perfectísimo de cuatro estrellas que se consiguen el gachapón y encima nos da daño crítico luego tenemos otra opción que es la carta náutica por si quieres llevarla con maestría cosa que no está no está pensada para que lo lleves en maestría y esto nos dará pues cada reacción elemental que hagamos nos otorga un porcentaje de bono de daño elemental por lo tanto bueno se puede acumular cada dos veces y está bien es una la carta náutica los cuentos de todoco pues también es buena ya que nos da ataque en porcentaje el ojo del juramento también es muy buena arma por si necesita recarga de energía perla solar que esta es la del pase también es buena es muy buena además nos da probabilidad de críticos si necesitamos probabilidad de crítico pues y luego tenemos la de cinco estrellas que es de ella y bueno pues eso es la mejor para para ella de cinco estrellas en cuanto a los atributos balancear vale balancear un poquito la prueba de crítico yo pues si os dais cuenta pues tengo que balancearla un poco más llegar a un 50% de prueba de crítico y daño crítico pues todo lo que puedas pero intentar que haya un balance y en recarga de energía pues tener un poquito más 140 por ciento no estaría nada mal equipos para ya de mico bueno este es bueno ya que aquí pues la sara nos puede ayudar a bufar lo que viene siendo a ya de mico y luego tenemos a bennett con su ritual de la nobleza que aumentará su habilidad de aumentar el daño de la vida definitiva y el daño a todos los personajes un 20% y luego kazuha para bajar resistencia a cualquier personaje ánimo que lleve el sombra verde esberalda te va a venir bien para bajar resistencias del elemento que haga reacción así que este equipo está bien puedes llevar también por ejemplo la sugo raiden vale personalmente yo el que siempre suelo usar es este oeste con ya y mico aunque también puedo meter a esta y voy a utilizar a este equipo también es es muy bueno y por ejemplo si llevamos dos de electro pues nos aumenta un poco la recarga de energía y esto nos va podéis ver ahí que nos dan un poco de recarga de energía y así no necesitamos tanto tanta recarga de energía sino que con personajes que nos puedan batería que nos puedan dar esa recarga de energía pues ayudará a que ya y mico tenga su habilidad definitiva muy fácilmente pues con esto gente yo me despido espero que esta guía te haya servido y ya sabes si te gusta ya y mico y quieres sacarla pues adelante es un muy es muy buen personaje para vosotros jugadores nos vemos y